Hola amigos como estáis, soy Santiago y sus ideas y en este vídeo os voy a enseñar cómo me he hecho una seta que cogí en el campo y cómo me he hecho esta caña que cogí en el campo, entonces una pequeña receta y una manualidad pequeñita, así que os dejo con el paso a paso y luego me cortáis. Vamos a dar una vueltecita por el campo, estoy cogiendo unas cañas porque quiero haceros una manualidad de las cañas. Aquí, el campito que tenemos tan bonito, que bonito todo, el campo, mira Suri que se vea por ahí, Suri, ven, Suri, ven, ven, Suri, mira la Suri, ven con ella yo, corre, ven Suri con ella. Estos paisajes los tengo muy cerquita de casa, voy a subir a casa a las cañas y ahora abajo, porque voy a tardar 10 minutos. Ahí se queda la mujer y la perrita, a la sombra, que hoy hace calor. Vale Santiago, hasta luego. Bueno, pues aquí estoy ya, estoy buscando una hierba que son comestibles, que nosotros la llamamos acereras. Tienen unas hojas casi redondas, pero no son redondas. A mí me gustan mucho porque están un poco ácidas y a mí lo ácido me gusta mucho. Y como ha llovido estos días de atrás, pues están muy limpitas. Bueno, aquí tenemos un tomillo, que nosotros le llamamos tomillo salseros, que lo usamos para guisar las aceitunas cuando las tenemos dulces. También se usa de condimentos, tiene un aroma y un olor muy bueno. Esto es una encina, que tiene bellotas, a mí me encanta y yo me la como muy bien también. Aquí por España engordan los cerdos con esta comida y esos cerdos están muy bien cocinados. Los jamoncitos, los lomitos, los choricitos, las morcillitas, están muy ricas. Bueno, aquí tenemos una clase de setas. Estas setas también están muy ricas, a mí me encantan. Las llamamos cañileja. Setas de cañileja. A ver si encuentro unas cuantas y ahora me las hago en casa. Bueno, no hay muchas, pero bueno, las probaré. Aquí están. Hay que tener mucho cuidado porque las hay parecidas y son malas. Aquí os muestro una de las malas y se parecen mucho, ¿lo veis? Por la parte de arriba son iguales, casi iguales. Pero por la parte de abajo se diferencian por el tronco. Porque el tronco de las buenas es muy fino y el tronco de las malas tiene mucho grosor. Así que la mejor recomendación cuando estéis en el campo, si no las conocéis, no cogerlas. Bueno, las estoy lavando como veis y ahora las pondré en la sartén. Hay que lavarlas bien porque tienen bastante tierra algunas. Bueno, aquí tenemos un poquito de aceite y dentro de la botella tenemos unos ajos metidos para dar sabor. El escudo que hay en la botella es del equipo de fútbol atlético de Madrid. Yo soy simpatizante de ese equipo. He echado un poquito de aceite para que se moje la sartén. Porque las voy a hacer a la plancha. Las he cortado un poquito el rabo y ahora bajo el fuego porque veía que estaba un poquito alto. Bueno, por ese lado ya están. Voy a darles la vuelta. Las estoy viendo y las estoy narrando y se me está haciendo la boca agua. ¡Qué rica! No quiero que os den envidia. Ahora las estoy espachurrando un poco porque la seta siempre tiene algo de agua. Bueno, ahora le voy a picar un poquito de ajo y se lo voy a echar encima. Dicen que el ajo es muy bueno para el reuma. Cuando comáis ajo, para no tener mal aliento, os metéis un granito de café en la boca, os le vais comiendo y así desaparece el olor. Bueno, ya las estoy apartando. Bueno, ahora apago el fuego. Mirad que pinta tiene. Ahora les echo un poquito de sal por encima. Y esto es un manjar delicioso. Con vuestro permiso, lo voy a probar. Muchas gracias. Es tan riquísima. Perdonadme si no me he afeitado, pero cuando salgo al campo me olvido de todo. Aquí tengo una de las cañas que cogí. De aquí voy a haceros una manualidad pequeñita. La cortamos y dejamos el nudo en el trozo que nos vale. Ahora cortamos un trozo de 40 o 50 centímetros, como veáis. También lo cortamos por encima del nudo. Con la espátula les quito el resto de hoja que tiene. Y le paso la lija para quitar las rebabas. Como veis, está un poquito curvada. La curva la voy a dejar para abajo. Hago un trazo para hacerle un corte a la caña. Con el serrucho de la hoja muy fina, ahora voy a cortarlo. Porque el corte tiene que ser así, con una cuchilla o hoja muy fina. Ahora con la hoja de sierra, voy a hacer un poquito más el corte para poder meter el serruchillo. Bueno, y aquí está. Así voy cortando hasta donde tengo marcado. Llego hasta el nudo y no corto el nudo para fortalecer la caña. Bueno, ahí lo estáis viendo. Con la lija lo voy a repasar un poco. Os dejo con el sonido que hace. Bueno, ahora le pongo unos colorines. Le voy a atar unas cintas para adornarla un poco. Bueno, pues aquí está ya adornadita y ahora a tocarla. Bueno, amigos, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Si os haya gustado, a mí me encantaría que os suscribierais y lo compartierais con vuestros amigos. Y hoy os voy a mandar unos saluditos que tengo aquí la chuletita de siempre, ¿vale? Por la cabecita. Bueno, vamos a comenzar a dar un saludito a Paula Muñoz. A Damaris Ramírez y sus hijos, Damaris y Juan. A Luisa Santos y a Jorgelina Ignes. Perdóname si no pronuncio bien el nombre, pero yo tampoco, se me da muy bien. Bueno, pues un saludito para todas estas señoritas o señoras que he nombrado. Y para todos vosotros, os mando un abrazo como siempre, con todo mi cariño. Y os voy a hacer una sugerencia. El que sea nuevo en el canal, sabe que tiene que ir a votar. Así que os voy a dejar este enlace para que el que no haya votado, que vote. Y muchas gracias a todos por estar ahí viendo. Adiós, hasta el próximo vídeo, que será algo bonito también. Adiós, amigos. Adiós.